Otro sector severamente golpeado por esta crisis del COVID-19, pues es sin duda el sector restaurantero. La restricción de aforo, pues, tiró prácticamente el 55% de las ventas de estos restaurantes. Vamos a platicar con Germán González, él es el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Germán, ¿cómo estás? Mucho gusto y buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, Darío. Un gusto estar con ustedes. Bien, bueno, pues, el gobierno de la Ciudad de México, y me concentro aquí porque hay buena parte de restaurantes que están precisamente aquí en la Ciudad de México, pues mantiene el semáforo en el mismo color, no hay mucho avance en la, pues, flexibilización de las restricciones. ¿Cuál es el estado que guarda la industria restaurantera aquí en la capital del país? Pues, seguimos en una situación bastante delicada. Justo lo acabas de describir, las condiciones de, digamos, el semáforo naranja que implica en el aforo y los horarios, pues, nos permiten tener una actividad limitada. Bien describes, las ventas están algo así como al 40, 50, en algunos casos al 60% de lo que estaba con respecto al mismo mes del año anterior. Y, bueno, tú sabes que un restaurante, su punto de equilibrio se acerca más hacia el 65, 70 de los ingresos. Ahí es donde podamos hacer, digamos, ni perder ni ganar. Y, pues, ha sido un gran esfuerzo que hemos procurado por cumplir con los protocolos, por diseñarlos, por invertir, por capacitar a nuestra gente. Y empezamos a ver que la gente se anima, que entiende que las mesas en los restaurantes cuidamos los detalles y que los comensales pueden tener una experiencia segura y bastante aceptable para poder convivir y poder volver a las mesas. Entonces, pero no es suficiente, necesitamos un poquito más de aforo, necesitamos un poquito más de apertura para poder encontrar los niveles de venta que nos permitan, pues, ya dejar de perder dinero, ¿no? Luis, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Luis, en estos meses de crisis sanitaria, pues, buena parte de la industria restaurantera se ha apoyado en la tecnología para, pues, mantener cierta operación, ciertos ingresos. ¿Ahí qué avances nos puedes reportar? Gracias, Rogelio. Pues, mira, obviamente la tecnología, la movilidad y la comida se conjuntaron y a partir de la pandemia se aceleran tendencias que ya veníamos a empezar en años anteriores. La gente está pidiendo domicilio, está utilizando las plataformas y las nuevas tecnologías y obviamente se volvió un canal de venta indispensable para los restaurantes. Los tres meses que estuvimos cerrados, que estos 100 días, pues, fueron realmente la única fuente de ingresos de la mayoría de los restaurantes en la Ciudad de México y en gran parte del país. Y a partir de eso se incrementaron muchísimo las ventas, las transacciones, los usuarios. Y de ahí que pasó de ser un canal de venta más y una venta incremental se volvió parte fundamental y, digamos, una parte enorme en proporción a los ingresos de los restaurantes. Y obviamente esa, digamos, oferta que hay de, digamos, de clientes, de productos, pues, nos llevan a buscar cómo hacer las transacciones a menor precio. Y que sean menor precio, tanto para los usuarios como para los restaurantes, que tengamos, digamos, una mejor proporción del ingreso que recibimos. Tú sabes que básicamente las plataformas trabajan en base a un porcentaje del pedido que te cobra, ¿no? Germán, precisamente estás hablando de la importancia que han tenido en esta crisis, pues, las plataformas digitales. Bueno, esta propuesta denominada Check, que es una nueva app de envío de comida a domicilio, no sé si nos podrías hablar un poco más de ella. ¿Es una plataforma que está disponible a nivel nacional? Fíjate que está empezando en la Ciudad de México y en los próximos meses va a estar disponible en otras de las grandes ciudades de la República. Probablemente esté muy pronto en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, en Puebla. Es una respuesta a las demandas de los restauranteros de que necesitamos alternativas para poder mandar nuestra comida con mejores condiciones. Es una propuesta disruptiva que presenta Check y donde la calidad que la recibimos con los brazos abiertos y la estamos impulsando porque pensamos que podemos hacer y le podemos dejar más dinero al restaurantero en su bolsa y no, digamos, no perder la calidad del envío, y no perder la satisfacción completa del cliente al mandar la comida a su casa o a su domicilio. Germán, para la última parte del año, ¿qué expectativas tienen para la industria restaurantera? Suele ser un periodo donde las familias e incluso algunas empresas suelen demandar más productos de este tipo. Sin duda. O sea, nosotros estamos optimistas, empezamos a ver que la gente está más animada, como que hay más vida, empezamos a sentir que la gente ya quiere salir, quiere hacer vida normal, obviamente con los cuidados y con las restricciones que implica la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Y tenemos mucho optimismo en que la situación económica va a ir mejorando para los restaurantes. Nosotros pensamos que tanto el servicio a mesa como el servicio a domicilio que me estás preguntando, Rogelio, van a seguir incrementando y vamos a lograr, digamos, salir de esta situación tan crítica que hemos vivido. Ustedes saben que hay muchísimos restaurantes que cerraron, muchísimos colegas, pues que no tenían los fondos o no tenían acceso a capital o a temas de financiamiento y que pues obviamente esta crisis de liquidez nos mató, pero hemos visto una industria resiliente, una industria con mucha creatividad que ha buscado formas y una de estas formas así de lo que justo nombra de llevar la comida a casa y presentarla y poder sobrevivir y salir a esta crisis, ¿no? Pero esto tiene mucho que ver, Germán, con la categoría de restaurantes, la clase de alimentos que preparan. No sé si nos puedas platicar, por ejemplo, cómo ha afectado la crisis precisamente al tipo de restaurantes, la categoría de alimentos que manejan. Pues, mira, había un diseño de restaurantes que tenía esta propuesta de servicio a domicilio donde la comida, vamos a ponerle así, viaja bien, ¿no? Siempre viajó bien, tenían los empaques, estaban establecidos y esos restaurantes han transitado muy bien. Los restaurantes de ocio, esos restaurantes donde te ibas a pasar el tiempo con los amigos y te quedabas a la sobremesa, esos restaurantes le están pasando más difícil. ¿Por qué? Porque esos restaurantes tienen restricciones tanto de horario como de aforo, como hay zonas donde de alguna manera ya no hay esa misma afluencia. O sea, mientras no regresen las oficinas, mientras las escuelas de alguna manera no estén presenciales, o sea, hay lugares, la dinámica de la ciudad se transformó y de otras partes del país. Entonces, esos restaurantes que de alguna manera eran los grandes centros donde la gente no salía, no regresaba a su casa y se quedaba ahí, pues los vemos más afectados. Abajo de las grandes operativas, vecinas, los restaurantes de centro comercial, esta categoría que era el dato difícil, cuando las restricciones de horario de los centros comerciales cerraban a las cinco de la tarde, pues se vacían los centros comerciales y entonces la noche y ciertos horarios en la mañana también eran muy complicados. Entonces, ha habido, no todos los restaurantes están igual de afectados. Los restaurantes que tenían mejor su estructura de servicio a domicilio, la han pasado mejor y los restaurantes de destino, de ocio, de quedarse, nos ha costado más trabajo esos restaurantes. Germán, ¿cuántos restaurantes en esta crisis del coronavirus han tenido que bajar la cortina y cómo está esta mezcla entre los que trabajan en las ciudades y los que están en zonas turísticas? Pues mira, otra de las zonas gravísimas es las zonas turísticas. Tú sabes, con ocupaciones a los 18, a los 20 por ciento, pues no hay suficiente gente para toda la oferta que tenemos. Entonces, también esa es otra categoría que está muy lastimada. Contestando tu pregunta, Rogelio, el número de restaurantes que hoy tenemos más o menos censados que están cerrando ya, estamos hablando en todo el país de algo como 90 mil restaurantes. ¿Cómo? Imagínate, son 90 mil restaurantes, son familias, son casi 200 mil empleos que hemos perdido. Y lo complicado es que mientras sigamos con niveles de venta como las que describes Darío al principio de la entrevista, pues todavía vemos que algunos negocios van a terminar cerrando. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya se acabó esta tregua entre los diferentes participantes de la industria. Entonces, pagamos rentas, tenemos bancos, los proveedores han sido muy sensibles, pero ya pasaron siete meses y ahorita todo el mundo necesita empezar a recuperarse y cobrar lo que necesita para poder salir adelante, ¿no? Claro, ese es, digamos, el drama. Los bancos, los arrendadores, pues ya cumplieron con su parte, ya no pueden dar más plazos. ¡Qué tragedia! Germán González, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, te apreciamos mucho esta entrevista. Ojalá puedan recuperar rápidamente de esta situación tan crítica. Buenas tardes. Gracias, Darío. Gracias, Rogelio. Y los invito a que nos acompañen los trabajadores que salgan, que verifiquen las condiciones de seguridad que son las adecuadas y invitar a la COVID-19 a que valga, que salga, y que nos apoye en esta transición que ha sido bastante dura. Desde luego que sí. Ahí está el llamado de apoyo. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.